Música Los canes son una de las especies que tienen mayor presencia en todos los continentes del planeta y son una única especie en todo el mundo que cuenta con una diversidad de razas extraordinarias Sin lugar a dudas los perros son animales sorprendentes Es por eso que el día de hoy te traigo este video con algunos datos curiosos acerca de ellos ¿Sabías que una de las razas de perro más antigua es el de Saluki? Y es que ya se han encontrado vestigios de estos canes incluso en tumbas egipcias ¿Sabías que la palabra Koli significa negro? Y es que el nombre de estos perros deriva más que todo en la antigüedad ya que ellos solían cuidar únicamente ovejas de cara negra ¿Alguna vez has pensado si tu peludo amigo puede llegar a sudar como lo hacemos nosotros los humanos? Por supuesto que sí Así es, la diferencia con los humanos es que nosotros transpiramos y expulsamos el calor a través de nuestro sistema cutáneo mediante la expulsión del sudor Sin embargo nuestro peludo amigo expulsa el sudor únicamente a través de las almohadillas de sus patitas y también regula lo que es su temperatura corporal mediante lo que es su lengua Es por esa razón que cuando vamos de paseo con nuestro peludo amigo nunca vamos a sentir lo que es su pelaje húmedo ya que ellos no van a transpirar a través de lo que es toda su piel así como nosotros lo hacemos sino que ellos únicamente estarán transpirando a través de sus almohadillas y sin embargo lo que sí vamos a notar es que esto es un lengua húmedo ahí de fuera ya que es a través del jadeo que ellos regulan su temperatura corporal ¿Sabías que diversos estudios han comprobado que los humanos y los canes compartimos un 75% del ADN? Esto lo convierte en la segunda especie que tiene más similitud con nosotros y es que el primer puesto lo ocupa lo que es el cerdo Así es, con un poco más del 90% de compatibilidad ¿Sabías que el pastor alemán es el perro que abrió camino y las puertas a lo que conocemos como los perros de servicio? Así es, fueron 4 pastores alemanes quienes fueron los primeros perros guías su nombre era Flash, Fally, Judy y Meta y fueron entregados a sus propietarios los veteranos ciegos de la primera guerra mundial esto sucedió el 6 de octubre de 1931 aunque en la actualidad la raza de perros que más se utiliza son los retriever y los labradores como perros lazarillos y como perros de servicio eso se debe a por lo que es su carácter mucho más sociable y versátil ¿Sabías además que los perros pueden ver a colores? ¡Por supuesto! Y es que anteriormente se creían que ellos eran monocrómicos es decir que solo podían percibir el color blanco y el color negro pero estudios recientes han podido demostrar que ellos además de estos colores pueden percibir el amarillo, el azul y una gran variedad de tonos grises además ellos pueden ver en la oscuridad así como los gatos sus ojos brillan en la noche esto se debe a que tienen una membrana que recubre su ojo a la cual se le llama Tapetum lucidum esta aumenta lo que es la audiencia visual en la oscuridad ¿Sabías además que el Doberman debe su nombre al alemán Carlos Doberman? Quienes de finales del siglo XIX emprende una tarea de crear una nueva raza de perro esta con la finalidad de que sea una raza de protección para que le sirva eficazmente en su difícil trabajo como el recaudador de impuestos ¿Sabías que los perros poseen también una huella digital como los humanos? pero lejos de pensar que esta se encuentra en la almohadilla de sus patas que sería lo más cercano a lo que es la palma de nuestras manos y las plantas de nuestros pies pues su huella digital se encuentra en su nariz y tiene el mismo fin de identificación como nuestra huella dactilar y así como nuestra huella digital es irrepetible en todo el mundo así también es la nariz de tu peludo amigo esta es única en todo el planeta ¿Sabías que entre las razas de perro con mayor longevidad está el chihuahueño? más conocido como chihuahua y también tenemos lo que es el terrier estos pueden llegar a vivir hasta 20 años sin embargo el perro que posee el mayor registro de longevidad y también posee lo que es el recorríneas es un perro australiano llamado Bluey él vivió entre 1910 y 1939 llegando así a cumplir 29 años y 5 meses aunque hay otros dueños de perros que aseguran que sus canes han vivido tantos años como Bluey pero cuya edad no han podido demostrar ¿Sabías que los perros tienen la mentalidad de un niño de 2 años y medio? y pueden llegar a comprender entre 250 a 300 palabras esto lo podrás comprobar si estimulas mentalmente a tu peludo amigo mediante lo que es el adiestramiento en positivo y es que los perros y los humanos llevamos 15.000 años de compañía mutua y durante todo este tiempo hemos aprendido a protegerlos y cuidarlos dime ¿Qué te han parecido estas curiosidades? ¿Conocías alguna de ellas? deja tu comentario para saber tu opinión y si sabes alguna otra curiosidad canina ¡Hasta la próxima!